un saludo desde servicios electrónicos y audio profesional en esta oportunidad haremos un vídeo comparando dos grandes amplificadores profesionales tendremos el qsc de la serie power light 2.0 y el amplificador de la marca crown x ti 4000 veremos la calidad de sus componentes cuántos transistores poseen vamos a determinar si su potencia es real según lo que especifica en sus manuales que desea ver el vídeo y vamos a determinar en la prueba del sonido final cuál de estos dos amplificadores tiene mejor calidad de audio ok vamos a empezar por la revisión del amplificador qsc power light 2.0 o pl 2.0 este amplificador de muy alta calidad y fabricado en los eeuu con elementos japoneses europeos y americanos es el hermano menor de las series muy conocidas y famosas pl 4 pl 6 y pl 9 este último podría llegar a entregar altas potencias de hasta 3400 watts por canal y con fuentes conmutadas aún hoy se pueden ver en muchos sistemas de sonido funcionando al 100% vamos a proceder a revisar sus partes internas vamos a levantar su tapadera superior vamos a empezar a hacer la revisión de este amplificador vemos su fuente de energía y smps por acá podemos observar su entrada de corriente alterna con sus filtros ms o emi para evitar interferencias en la red eléctrica vemos acá su puente de diodos por este lado están sus y gbt de alta potencia su bobina lc sus cuatro capacitores de muy alta calidad de 2200 microfaradios por 200 voltios vemos su transformador shopper también de muy alta calidad y sus capacitores para la etapa de conmutación vemos su capacitores electrolíticos para la parte secundaria de su fuente smps vemos acá sus diodos de alta velocidad acá podemos observar abajo de esta placa con su disipador todos sus mosfet conmutadores y diodos de alta velocidad que sirven para la etapa de conmutación de los diferentes rieles de voltaje positivos y negativos también hay un par de diodos que sirven para la etapa de su fuente este amplificador es muy poco el daño que tuvo cuando vino a servicio técnico por variaciones de voltaje de su generador eléctrico falló la máquina y empezó a entregar variaciones o fluctuaciones en la corriente alterna dañando lo que es este transformador que sirve para el vía suple es un transformador convencional de 13 o 12 voltios que alimenta la etapa de el vía suple donde están sus circuitos integrados operacionales y de wm o driver solamente se le cambiaron estos cuatro capacitores sus circuitos integrados lm 3937 circuito integrado oscilador y un par de diodos de alta velocidad ahora vamos a observar lo que es la salida de potencia de este amplificador y nos damos cuenta que a simple vista es casi idéntico a todas las series mx a de qsc muy parecida a la mx a 1500 exactamente casi la misma tarjeta vemos sus circuitos operacionales en el 55 32 sus famosos conectores propios de qsc vemos sus transistores de potencia usa 12 positivos y negativos vemos sus famosas tarjetas driver o este driver que sirven para inyectar los pasos de conmutación para riel positivo y riel negativo usa 4 sus transistores driver o impulsores están por este lado y vemos que todo de excelente alta calidad su disipador es bastante grande y solamente usa un ventilador este amplificador ha durado en excelentes condiciones con castigos extremos de polvo humedad recalentamiento y aún así por muchos años ha estado trabajando al 100% vamos a hacer una pequeña comparación con otra serie de power light de qsc vamos a hacer una pequeña comparación con la serie que usc sacó al mercado luego de la serie pl que es la pl x tuvo serios problemas esta última serie entre pl x 34 02 16 02 y la última pl x 36 02 en el taller de servicio tenemos hasta 10 de estos amplificadores en reparación y su fuente de energía son muy frágiles y por cualquier variación o corrientes parásitas se dañan y explotan también se dañan su salida de potencia como la serie pl es muy rara que venga al servicio técnico vamos a hacer la comparativa rápidamente entre la serie pl y la pl x que salió unos años después vamos a observar la tarjeta de potencia en este lado abajo de sus disipadores están todos sus transistores es un clase h también como el pl y vemos su fuente smps el daño que siempre sufre que se estallan sus y gt de potencia y sus elementos driver de la etapa de conmutación también es común que se dañen muchos elementos smd de su fuente a causa del transformador de vía supli ya que este es un transformador chopper que trabaja con alta frecuencia y alto voltaje vemos su parte de su filtraje que son sus capacitoras electrolíticos también de 2200 microfaradios por 200 voltios su secundario con su capacitancia y vemos que todos elementos smd pero este tipo de amplificador pl x el sucesor de la serie pl eso lo vamos a ver en un vídeo futuro hablando de toda esta serie pl x t u ss qué chau 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 ahora es el turno del amplificador crown de la serie x ti 4000 es un amplificador hecho en los estados unidos del fabricante norteamericano y también con componentes de alta calidad europeos y americanos desde sus series x ti 1000 x ti 2000 x ti 4000 y x ti 6000 ha sido muy popular en los sistemas de sonido y aún hoy está vigente y trabajando para potenciar cajas acústicas profesionales vamos a ver sus partes internas vamos a levantar su tapadera superior y vamos a observar que a simple vista usa transistores metálicos tipo eo 3 usa el mj 21 194 y 21 193 también vemos que usa una pantalla para lo que es el dsp el ajuste de ecualización compresión limitación volumen filtros y crossover es un amplificador bastante completo y también tuvo sus fallas de diseño cuando recién salía se dañaban muy rápidamente este tipo de conectores que va a la parte de la pantalla frontal se dañaba fácilmente y también se dañaban muy fácilmente este tipo de transistores que lleva en este disipador que son mosfet y diodos de alta velocidad y exactamente el problema que dio este amplificador porque vino a servicios técnicos le cambiaron dos mosfet de alta potencia y un diodo de alta velocidad estaban en corto y ese fue todo el daño que sufrió este amplificador y ya no encendió dijo el cliente de que de repente en una variación de voltaje se quedó sin encender absolutamente nada se le cambiaron esos elementos y quedó excelentemente este amplificador vemos que es una potencia bastante aceptable es una mezcla entre clase h ya que estos mosfet sirven para la etapa de inyección o conmutación junto con sus bobinas lc lo que son capacitancia e inductancia vemos que sólo usa bastantes elementos y circuitos integrados tipo smd o superficiales este amplificador es bastante bueno ya corrigieron las fallas que tuvieron en la primera serie vamos a observar su fuente de energía tipo smps o conmutada vemos su filtro mc o emi con sus bobinas y capacitancia para evitar interferencias de la red eléctrica pública vemos su transformador shopper y sus capacitores electrónicos de la parte primaria de 2700 microfaradios por 200 voltios de su parte secundaria de 3800 microfaradios por 125 voltios es una fuente bastante bien diseñada y muy eficiente contiene lo que es el pfc que significa el factor de corrección de potencia muy eficiente para alimentar o administrar la energía necesaria para la salida de potencia ya que solamente va a suministrar el máximo de potencia solamente cuando el programa musical lo requiera es una fuente muy parecida a la de las series macro test y de crown desde la serie 5000 9000 y 12000 y aunque esa serie usa su fuente de energía un poco más bien diseñada pero con las mismas funciones muy eficiente y podemos observar que está muy bien construida aquí están sus relevo relevadores para el encendido suave vemos su switch de encendido vemos su diodo puente o puente de diodos de la parte primaria sus diodos de alta velocidad y en esta parte del disipador se encuentra sus dos y gbt de alta potencia que son transistores bipolares especiales que trabajan con una alta frecuencia y un voltaje un poco alto casi de 400 voltios que usan la mayoría de fuentes conmutadas vemos también acá sus diodos de alta velocidad de este tipo de amplificador es muy común que venga a nuestro taller de servicio algunos vienen muy tocados o dañados de otros talleres ya que cae en manos de técnicos que no tienen mucha experiencia en este tipo de amplificación que contienen bastantes elementos smd o superficiales entonces vienen muy dañados y cuesta mucho al final dejarlos al 100% y algunos quedan sin reparación pero no es porque sean malos sino es por la falta de experiencia de algunos técnicos nosotros siempre nos respaldamos por su manual de servicio y diagrama esquemático y siempre seguimos los pasos a seguir según los ingenieros de este fabricante crown vamos a hacer la revisión de la parte trasera de estos dos amplificadores comenzamos con el qsc pl 2.0 vamos a observar que tiene lo que son sus entradas xlr o canon dos en uno en el centro podemos conectar el conector o la espiga tipo trs y acá podemos conectar lo que es el conector xlr o canon también podemos observar que usa varios tornillos para conectar cables simple delgado y hacer un puente entre los dos canales y colocarlo en paralelo también nos serviría para conectar otro amplificador solamente con un cable simple vemos que lleva un puerto de datos también para mando a distancia en aquellos años se usaba este tipo de conexión también usa lo que es su switch para el modo estéreo paralelo y bridge sus postes o terminales para bocinas para cable simple o pelado vemos que no posee lo que es conectores explicó para las bocinas un solo ventilador para su enfriamiento y también usa esta conexión con tornillos para lo que es el standby y el apagado a remoto con dos simples cables podemos colocar varios amplificadores de esta misma serie y colocarlos en standby y encenderlos a la vez también acá su cable con su conexión directamente hacia adentro del amplificador y nos dice según sus datos de serie que fue fabricado en 1998 ya tiene más de 22 años este amplificador y sigue perfectamente al 100% nos dice que nos entrega 1000 watts a 4 ohmios es un amplificador hecho en los eeuu y con muy alta calidad por eso la gran longevidad de este tipo de amplificador es que fabricaba antes usc hecho en los eeuu y con buenos elementos vamos a ver la parte trasera del crown x ti 4000 vemos su entrada de corriente alterna de 15 amperios común y corriente sus postes o terminales o bornes para las bocinas con cable simple o cable pelado uno para cada canal vemos que también posee sus conectores tipo espicón de la marca alemana neutrix de muy alta calidad nos dice acá que trabaja a 120 voltios hasta 240 con 350 y 60 hertz automáticamente vemos que posee solamente un ventilador pequeño para su enfriamiento vemos que también tiene lo que son sus entradas xlr o canon como se le llama comúnmente lleva dos hembras y dos machos este es para la entrada de la señal y esta es para la salida para limpiar otro amplificador siempre el canal a y el canal b también observamos lleva una entrada usb para lo que es el software original de fabricante crown que es h i q net es un software para manejo a distancia de este amplificador que lo podemos descargar de su página completamente gratis vemos que es un amplificador bastante bien construido y eficiente vamos a pasar al siguiente paso como es la prueba de sonido correspondiente bueno y vamos con la prueba de sonido correspondiente empezamos con el qsc pl 2.0 y vamos a ver en su manual de especificaciones cuánta potencia nos dice entregar y nos está indicando que a cuatro años nos está entregando mil watts por canal el pl 2.0 también nos dice que el factor damping es de 350 es un factor un poco más alto que es la serie rmx 50 50 24 50 que es de 250 lo que es el camping y nos pesa nada más 18 libras o 8.2 kilogramos es un amplificador bastante liviano para su potencia de mil watts a cuatro ohmios vamos a escuchar la calidad de sonido de sonido de este amplificador aclarando que no estamos midiendo potencia de cada uno de estos dos amplificadores simplemente la calidad de sonido de cada uno y es una medida o una medición ilustrativa nada más ya que solamente para escuchar con audífonos la diferencia entre un equipo y otro hemos tomado un loop y lo hemos cortado a 100 hertz para evitar que la inteligencia artificial de youtube detecte el copyright rápidamente esta vez con el idm de la música electrónica hands and ear de dirty pen vamos a quitar el lo pide escuchar esta gran sonido del qsc pl 2.0 ah 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 ok ahora es el turno del crown xt y 4000 vamos a ver cuánto nos dice entregar en su manual de especificaciones y nos indica que a 4 millones nos está entregando 1200 watts pero observamos que sus datos los da solamente a un kilo hertz en cambio el coche cpl 2.0 nota sus medidas a 20 hertz 20 kilo hertz que es la medida adecuada con las frecuencias donde se mueve el espectro musical con el que trabajamos es así como es un parámetro para la medición casi exacta de su potencia este fabricante carácter solamente nos da la medida de un kilo hertz y tiende a subir entre 100 o 200 watts entonces decimos que es muy parecida la potencia al usc pl 2.0 nos dice que su factor damping un sub factor de amortiguamiento es de 500 es muy bueno para potenciar sus graves de baja potencia y es más usado de este amplificador para cajas acústicas de frecuencia de medios alto nos dice también que su peso es de 18.5 libras o 8.4 kilogramos es bastante liviano este amplificador al igual que el ccpl 2.0 vamos a escuchar el gran sonido de este amplificador siempre cortado a 100 hertz para evitar el copyright de youtube los invito a suscribirse al canal accionar la campanita para más vídeos tutoriales acerca de amplificadores profesionales de alta potencia reparaciones y audio en general 15 de julio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.